Bueno, buenos días. Quisiera, bueno, como toca a todo, personas que nos invitan a algo y además especialmente... Sí, o sea, quisiera quitar eso. Ay, sí, porque si no la gente lee ahí no me atiende. Y yo espero ser atendida. Ah, sí, como mereces. Muy bien, gracias, Gabilondo. Bien, bueno, como decía, muchísimas gracias por haberme invitado, especialmente a los profesores Palli y Gabilondo, que bueno, he podido participar en este evento. Y bueno, lo primero que quería decir es que yo soy como un poco un convidado de piedra en esta actividad, en esta clase, porque no soy economista, soy una maestra de Derecho Civil y además se va a tratar un tema de inversión extranjera, que tampoco suele ser un tema que yo le dedique muchas horas, sin embargo, tengo que decir que para estar a la altura de la ocasión he mirado bastantes cosas que me gustaría compartir con ustedes. Siendo profesora de Civil, he tomado como base el Derecho Civil para hacer algunas apreciaciones desde mi punto de vista a esta reciente Ley de Inversiones Extranjeras que ha sustituido a otras leyes anteriores y que aparecen en marco de un conjunto de reformas jurídicas que a mí sí me interesaría comentar porque son las que más domino y porque además, como decía un profesor que tuve hace muchos años, el derecho acompaña a las personas antes de nacer, durante su vida y después de su muerte. Y de esto no sé, y bueno, un profesor que lo voy a decir, no sé si aún todavía está en Cuba, Nicolás Fernández Montoto, lo decía y es un elemento que yo comparto, por lo tanto. Y lo decía en referencia al derecho, pero yo lo voy a hacer en referencia al derecho civil, porque me llama la atención que esta Ley de Inversiones Extranjeras, recientemente aprobada, igual que las anteriores leyes de inversiones extranjeras, es como una ley que tiene su propio camino, su propio destino, aparte un poco de todo el régimen normativo que debe tener como base este tipo de ley. Pero, primero quería decir una primera consideración que ya dije el otro día y vuelvo a decir en este plenario porque es muy interesante. Yo creo que existe un derecho cubano, y lo dije y lo vuelvo a decir, existe un derecho cubano, existe un derecho cubano en todas sus manifestaciones, civil, penal, administrativo, laboral, como bien se ha acabado de exponer aquí, de una manera rápida y brillante, y todo esto hace que tengamos un derecho cubano, con independencia que luego no nos gusta especialmente cómo se desenvuelve o que no estemos de acuerdo con una manera de llevar las cosas. Pero existe una norma, y esta norma la tenemos y sobre eso yo voy a hablar. Yo antes de hablar rápidamente de la Ley de Inversiones Extranjeras y los aspectos que yo veo interesantes del derecho civil, quería decir que se han producido cuatro importantes reformas, bueno, cuatro o cinco, desde mi punto de vista, que van a tener en mayor o menor medida una trascendencia para el desarrollo del derecho cubano. En materia de viviendas, en materia de vehículos, automotores, de coches, de carros, etc. En materia de registro de la propiedad, que es un elemento que no podemos dejar de tener en cuenta. Estas tres reformas fundamentales, porque hay más, pero solo me voy a referir a estas, tienen entre sus elementos más importantes que dejan a un lado todo lo que ha sido el derecho cubano o el derecho civil cubano, por lo menos, al margen de lo que ha sido. El derecho civil cubano ha sido un derecho que ha estado marginado, reprimido, controlado, con un registro de la propiedad y un catastro en muerte civil, porque el registro de la propiedad y el catastro estuvieron inoperantes hasta hace muy poco, relativamente, con principios registrales que se aplican internacionalmente y sobre todo en un sistema latino que no tenían ninguna aplicación dentro del ámbito del derecho civil cubano y sobre todo con una autonomía de la voluntad bastante restringida. De forma tal que yo me imagino que todos ustedes saben que durante 50 años en Cuba no se podía comprar, en Cuba no se podía vender propiedades inmobiliarias, ni se podía donar, porque la ley decía que se podía comprar y vender y donar con autorizaciones. Y yo tengo que decir que yo fui notario como ocho años en La Habana y nunca vi una compraventa de vivienda. Eso es importante que lo tengamos claro. Pero además las permutas y todos los actos que se hacían requerían determinadas autorizaciones. De un golpe y de un porrazo todo esto ha desaparecido dentro del texto del derecho civil cubano. Se puede comprar, se puede vender, no a todo el mundo. Hay que ser personas que residan cubanas en Cuba y residentes permanentes en el país. Estos son algunas de las cosas interesantes. Por ejemplo, la llamada permuta, que era otra de las formas que las personas utilizando contratos atípicos, como la permuta con donación, podían adquirir sus viviendas. Actualmente la nueva regulación del derecho cubano se puede permutar con compensación. Es decir, uno puede permutar una casa por otra, pagando pues una cantidad de dinero que además se puede hacer contar incluso dentro del instrumento público. Esto en cuanto a las casas, habría más cosas. También están los coches que siguen el mismo destino, que sigue la vivienda y finalmente el registro de la propiedad. De todas maneras, estas reformas que son muy interesantes y ustedes dirán, bueno, ¿por qué si se habla de ley de inversión extranjera? María Elena nos cuenta todo esto del derecho civil. Lo cuento porque la ley de inversiones extranjeras no hace ninguna mención supletoriamente a las cuestiones del derecho civil y eso deja en indefensión, desde mi punto de vista, la seguridad jurídica de los inversores extranjeros en Cuba y seguidamente lo voy a comentar. Sí cabe decir que con estas reformas interesantes que se han hecho, pues se ha dado un vuelco a todas las limitaciones de la propiedad en materia de derecho civil. Entrando ya en la ley de inversiones extranjeras. La ley de inversiones extranjeras es una ley que a mí siempre me da risa cuando veo las cosas que la ley o la norma en Cuba que no tiene absolutamente nada que ver, no con la realidad cubana, sino con los marcos normativos. La ley, como ayer decía, está muy bien escrita, muy bien estructurada. Pero cuando usted se pone a leer directamente cada uno de los artículos de la ley, empiecen a encontrar algunas cosas curiosas que no tienen solución, por lo menos en la ley. Por eso yo llamo la atención que si en un futuro la ley de inversiones extranjeras tuviera que sufrir alguna reforma, habría que tener en cuenta que no se menciona en ninguna parte la aplicación supletoria del Código Civil. Estudiando, porque la verdad que como vivo en España y hace mucho tiempo que no me leo el derecho cubano, en estos días que llevo en Estados Unidos me he vuelto a leer todas las normativas del derecho cubano y he encontrado en un artículo del Código Civil referido a las formas de asociaciones, empresas mixtas, la posibilidad de aplicar el Código Civil supletoriamente. Ya veremos si esto en la práctica sucede. ¿Qué elementos yo creo que desde el punto de vista del derecho civil han sido marginados y olvidados dentro de la ley? Por ejemplo, la cuestión de la autonomía de la voluntad. Como buena civilista que he sido siempre, creo que lo más importante que tienen las personas es poder decidir, poder actuar y poder pensar libremente y plasmarlo en sus contratos privados y en las cuestiones que en relación a las relaciones jurídicas contractuales. Sin embargo, la ley de inversiones extranjeras, como ya ha dicho el ponente que me ha antecedido, pues la ley de inversiones extranjeras limita la autonomía de la voluntad. Pero no solamente la autonomía, bueno, lo primero que tiene es que no pueden invertir los cubanos dentro de la isla. Yo eso es lo que he mirado. Luego, podremos crear, porque si aquí hay cubanos, como bien me parece, ustedes saben que la picaresca cubana heredada de la picaresca española es tremenda, pero lo que dice la ley, por la ley los cubanos que viven dentro no pueden invertir, teniendo en cuenta la ley de inversiones extranjeras. Entre otras cosas porque son nacionales de allí y no tiene sentido, pero tampoco podrían asociarse, por lo que yo he leído, con los que están afuera para poder tener su propio desarrollo individual. Otra cosa es que se pueda hacer o no se pueda hacer o que se encuentren determinadas soluciones. Yo creo que la ley es bastante clara en cuanto a los sujetos que pueden invertir. También la ley tiene en sus 60 artículos 20 veces repetida la palabra autorización. Autorización para constituir las sociedades, autorización para liquidarlas, autorizaciones para cambiar a uno de los empresarios, a los accionistas, para liquidar, para hacer cualquier acto jurídico se requiere autorización. 20 veces las conté. Puse mi buscador de internet, 20 veces aparece la palabra autorización. Eso por un lado. Evidentemente, la ley de inversiones extranjeras cubanas sigue de los tres sistemas que hay, el sistema que el Estado decide donde se invierte, pero vuelve de nuevo a tener un marco regulatorio estrecho en cuanto a la posibilidad de accionar. Es interesante también otra de las cosas que me llama la atención, y seguramente alguien lo dirá cuando hable de las inversiones extranjeras, la garantía a los inversores. Se agregó de la otra ley un parrafito donde dice que los inversores tendrán derecho a los frutos que allí se obtengan, a todos los rendimientos. Hombre, bastaría más que uno no pueda invertir en Cuba y tener derecho a lo que está invirtiendo. Luego aparecen dos párrafos más donde se dice, como en la antigua ley, que es a lo que tienen derecho los inversores extranjeros como garantías. Que es a no ser expropiado si no es por una razón, etcétera. Pero sigue el mismo estilo de la ley anterior. Y otras cuestiones desde el marco civil, desde el marco civil, que no aparecen contempladas, por decirla solamente muy rápido y no robar el tiempo, porque yo también quiero ir a los otros que van a hablar. Es, por ejemplo, cuestiones como los tratos preliminares, que le comentaba a Rolando afuera, los tratos preliminares que se hacen, porque, perfecto, me da para recitar lo último, los tratos preliminares, la responsabilidad que tienen, no solamente los inversores nacionales, sino también los inversores extranjeros. ¿Qué régimen de responsabilidad contractual se le aplica a los inversores extranjeros y a los inversores nacionales? Si un inversor nacional contrata algún servicio de un inversor extranjero para estudios de factibilidad que admite el reglamento, ¿qué hacemos con ello? Ninguna de estas cuestiones aparece resueltas dentro de la ley de inversiones extranjeras, ni dentro del, y por supuesto, algunas están reguladas dentro de los códigos civiles, pero en el código civil cubano, por ejemplo, los tratos preliminares no están resueltos. Ya me quedaban cinco minutos, me deben quedar dos para finalizar. Yo tuve un profesor, este era español, que decía, bueno, que no se le puede poner puertas al campo, efectivamente, no se le puede poner puertas al campo. Aún quedan muchas puertas en ese campo, pero todavía tenemos el campo. Muchísimas gracias. Gracias.